Hola, hola mis fabulosos y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el paso a paso para crear este peinado que me parece que le da ese toquecito especial a nuestro cabello. Creo que es una perfecta opción ahorita para las fiestas patrias. Entonces, en la primera versión vamos a estar creando este peinado con un par de trencitas por la parte de enfrente que nos van a dar esa ilusión como si trajéramos una diadema hecha de trencitas. Y en la segunda propuesta, como sé que no a todas mis fabulosas se les da esto de las trenzas, vamos a crear esta otra opción en la cual no es necesario que tengamos que saber hacer trenzas y nos da un efecto muy similar. Para comenzar vamos a crear un partido por la parte del centro y vamos a estar dejando libres los mechoncitos de la parte de enfrente. Voy a estar creando estas divisiones de una vez y el cabellito que no lo voy a estar utilizando lo voy a dejar atado con una pinza por la parte de atrás. Vamos a hacer básicamente lo mismo en las dos, pero bueno, para esta primera sección vamos a dividir un primer mechón desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás. Ese a su vez lo vamos a dividir en tres pequeños mechones. El mechoncito que se queda en la parte de en medio lo vamos a pasar por encima hacia enfrente. Ahora, el que se queda por la parte de atrás lo vamos a pasar por debajo hacia la parte de en medio. No se me vayan a confundir, bien listas. Este mechón que tenemos hasta la parte de enfrente lo vamos a llevar por debajo hacia la parte de en medio. Y aquí justo en este de en medio vamos a estar agregando cabellito por esta parte. Cruzamos desde atrás por la parte de abajo, lo llevamos hacia en medio justamente. Nuevamente agregamos cabellito justo a ese de en medio y ya vamos a repetir el proceso. Vean que nos quedan nuevamente nuestros tres mechones. El de adelante lo pasamos en medio, agregamos cabello también en medio. Todo esto ya lo vamos a estar haciendo por debajo, llevando los mechones por debajo. Y ahora el mechoncito que nos está quedando hasta atrás lo llevamos hacia en medio y agregamos cabello justo a ese mechón de en medio. Va otra vez, va otra vez, pónganse listas. El de enfrente lo llevamos hacia en medio, agregamos cabello ahí en medio, listo. Y ahora el de atrás lo llevamos hacia en medio y agregamos cabellito hacia en medio. Ya va a llegar un punto en el cual tú no puedas tener como tanto cabellito para agregar desde la parte de atrás. Entonces no pasa nada si estás agregando cabellito solo desde la parte de enfrente. Ahí va otra vez. Del de enfrente hacia en medio, agregamos cabello justo ahí en medio. El de atrás hacia en medio y ahí agregaríamos cabello hacia en medio. Pero como a mí ya se me acabó, pues ya me voy a pasar ese pasito. Ahora me voy a pasar ese pasito. Bueno, ahora el de enfrente hacia en medio y el de atrás hacia en medio. Se fijan que ya nada más es ir alternando el de adelante hacia en medio, el de atrás hacia en medio, el de adelante hacia en medio, el de atrás hacia en medio. Y ya entre cada uno de estos pasos, pues agregar cabello cada que vas pasando de un lado y del otro, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que se acabó el cabellito para agregar, lo único que tenemos que hacer es seguir tejiendo ya de atrás hacia en medio, de adelante hacia en medio. Ya es una trencita de estas súper, súper tradicionales, ¿verdad? Que yo creo que esas sí las vamos a hacer todos, ¿no? La voy haciendo como un poquito más larga de manera que esta me dé el largo suficiente para poder llevarlo hacia la nuca para el ratito. Vamos a atarlo por esta sección. Aquí lo que se me pasó a hacer antes de continuar haciendo esta trencita es como ir jalando un poquito los cabellitos hacia los lados para que esto nos dé el efecto de que nuestra trenza está más gordita. Esto porque es más sencillo antes de que tejamos todo así de sopetón, no sé si me explico. Entonces, de todos modos se pueden, vean que aquí yo lo estoy haciendo, poquito a poquito fui jalando los mechoncitos hacia un lado y poco a poco mi trenza parecía como que si tuviera más cabello, ¿no? Que es justo ese efecto el que yo le quiero dar. No se preocupen si a ustedes les pasa igual que a mí que tengan, por ejemplo, cabellitos más cortos que de repente como que si quieren escapar y una vez que hacemos este efecto de jalar hacia los lados de hacer la trenza como más gordita, siento que se disimula un poquito el efecto de esos cabellitos pues más cortos, ¿no? Entonces aquí disculpen que mi camarita andaba toda loquilla, no quería enfocar, pero bueno, ya una vez que tú consigues que te quede lo suficientemente gordita que a ti te guste, pues ya la vamos a dejar ahí por la paz un ratito. Y para las puntas, para refrescarlas y que no se queden todas explotaditas porque pues las estuve manipulando, voy a cepillar y a aplicar un poquito de agua y humedecerlas para que ya se recobre un poquito el rizo. Vamos a repetir el mismo proceso en la otra sección que ya habíamos dejado separada, por si no quedó claro. Vamos a desenredar muy muy bien el mechón para que nos permita hacer nuestra trenza de manera más sencilla, más fácil, que no se nos esté enredando tanto el cabello. Y ahora vamos a tomar un primer mechón así larguito desde la parte de enfrente hasta atrás y este a su vez lo vamos a dividir en tres. Pónganse listas por si la anterior no nos quedó clara, ¿va? El de enfrente va hacia en medio, todo esto lo vamos haciendo siempre por debajo, ¿va? Y el de atrás va hacia en medio y agregamos cabellito por... justo al de en medio, ¿va? Otra vez. Va nuevamente, ahora vamos a cruzar otra vez el de enfrente hacia en medio, agregamos ahí cabellito justo en medio. También todo, todo va a en medio siempre. Ahora cruzamos de atrás hacia en medio y agregamos cabello en medio. Ahora el de enfrente hacia en medio, agregamos cabello ahí en medio. Creo que ya más o menos quedó clara la idea, ¿verdad? De atrás hacia en medio, agregamos cabello a en medio. Va otra vez adelante hacia en medio, agregamos cabello ahí en medio. Creo que ya no se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces ya una vez que acabas de incorporar cabellito, te digo que no hace falta pues que lo estés haciendo siempre desde atrás. Basta con que lo hagas desde adelante, que lo vayas incorporando de adelante hacia en medio. Y ya que acabé de agregar todo ese cabellito que tenía para agregar desde un lado y desde el otro, pues ahora sí, antes de continuar tejiendo de manera normal, voy a asegurarme de abrir de una vez esta trencita. Es más fácil si lo hacemos así de este modo. Entonces ya que estoy ahí, ahora sí voy jalando gentilmente hacia los costados mi trencita y vean que poco a poquito va agarrando bastante volumen. Yo siento que esto le da bastante personalidad, hace como si tuviéramos nuestro cabello más voluminoso, que si tuviéramos bastante cabello y le da mucha más textura a nuestra trenza. Ya que tenemos la textura en esta primer partecita que hemos trenzado, vamos a continuar trenzando hasta un poquito más para, les digo, atarla después hacia el área de la nuca. Ya nada más vamos haciendo esto mismo de pasar de adelante hacia en medio, de atrás hacia en medio, de adelante hacia en medio, un par de veces más para que consigamos una trenza un poquito más largo. Y terminamos por jalar un poquito hacia los costados nuevamente este otro pedacito que hemos trenzado para que igual que lo anterior, pues se vea bastante voluminoso. Atamos con una liga pequeña, desenredamos muy bien nuestras puntas, humedecemos y le damos un poquito de forma para que una vez que se sequen, pues ya nos quede mejor definido los rizos de esta sección. Ya nada más lo que me queda por hacer es llevar todo el cabellito de atrás hacia arriba para que me permita atar estas trencitas que hemos creado acá por la nuca con una tercer liguita. Y ya nada más soltamos nuestro cabellito y algo así sería el resultado que habremos conseguido. Díganme qué les parece y si ahora sí ya están listas para crear este tipo de trenzas que nos dan siempre ese toquecito especial. Para las personas que de plano dicen, no, es que sabes que las trenzas no es lo mío, a mí se me cansan los brazos, no puedo más con eso, les tengo esta segunda opción que conseguimos un efecto más o menos similar. Se trata de que vamos a ir creando varias coletitas, la primera de ellas en la primera sección donde comenzábamos la trenza anterior, ¿se acuerdan? y vamos a introducir nuestros dedos de esta manera y vamos a girar para que así al hacer este giro nos dé ese efecto como si lo hubiéramos trenzado. Ahora, ya que tenemos esa primer coleta, vamos a tomar un mechoncito justamente debajo para crear una segunda coletita incorporándolo de la primera. Entonces, vamos a atarlo también. Ah, aquí también es súper importante que sean liguitas, por ejemplo, en mi caso hubiera sido mejor que utilizar ligas negras, ¿no? Pero pues les digo que nada más tenía estas transparentes. Ya que tenemos esa segunda coleta, ahora nuevamente introducimos los dedos desde abajo hacia arriba, así por la mitad, pasamos el mechoncito por ahí y ya nos da estos giros que nos hacen la ilusión como si hubiéramos hecho justamente una trencita. Para que nos dé también un poquito más de volumen, vamos a jalar gentilmente hacia los costados y ya vamos a estar consiguiendo como una trenza, digamos también, un poquito más voluminosa. Y ya nada más es repetir este proceso, vamos a tomar un tercer mechoncito justo debajo, incorporamos el mechoncito de la coleta anterior, creamos una nueva coletita y ya que la tengamos lista, vamos a introducir nuestros dedos por la mitad para poder hacer como ese giro. Antes de apretarla, no se les olvide hacer eso de meter los dedos y hacer el giro porque pues luego les pasa lo que a mí, ¿verdad? Que se tienen que regresar. Pero bueno, ya que está creado el giro, nuevamente abrimos un poquito hacia los costados para que nos crea un poquito más de volumen y terminamos de incorporar todo el cabellito así en varias coletas hasta haber terminado con ese mechón que habíamos dejado separado. Les digo que nada más es meter los dedos por el medio y hacer este giro ayudándonos justamente con esos deditos y apretamos nuestra liga y creamos un poquito de volumen a los costados. Vamos a repetir esto mismo por la otra sección que dejamos separada en un principio y pues ya vean, aquí esta es súper súper sencilla, entonces de hecho no estoy segura si ya se las había compartido anteriormente pero pues por si las dudas aquí se los quise dejar las dos juntas para que veamos pues cuál se nos da un poquito más fácil, ¿verdad? Y ya una vez que terminamos de incorporar todo ese cabellito que hicimos ahora sí que nuestra trenza falsa nuevamente vamos a atar estas dos trencitas falsas por la sección de la nuca entonces nuevamente me ayudo como llevando todo el cabellito hacia arriba para que me permita hacer esto más fácil y ya nada más con otra liguita me aseguro de juntar estas dos por la parte de la nuca, suelto el cabellito y nadie se da cuenta de qué está pasando justo ahí debajo y algo así sería nuestro resultado. Cuéntame aquí en los comentarios cuál de estas dos versiones es tu favorita y no te olvides de dejarme tus pulgarcitos arriba si es que estos videos te gustan, ya sabes que eso me ayuda muchísimo y de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Te espero en la próxima. ¡Gracias!